¡Arpa Maestro! En esta noche provista de lucras y de estrellas, con el clarón de la luna, aquí llegó esta coplera, con un corazón grandote como la misma fradera, yo tengo el alma en el canto, por eso soy parrandera. Para nadie es un secreto que ya soy festivalera, nací en el Campanaparo, y me he cabido al higuera, mi padre es un gran cacique y mi madre una guerrera, desde mi temprana edad empezó mi cantadera, pero soy de las cantandes que la mula compleja, no me gustan las escritas, respecto con mis colegas, mi pasión es el joropo y la música llanera. Y aunque vive en la ciudad, yo nunca he sido moderna, no me impresionan los tramos y el valor de la moneda, yo soy una campesina que no conoce lujera, orgullosa yo me siento cuando me dicen meguera, el oído me dio vida, el alma se me despeja, la garganta se me aclara, la prima se me empareja, por eso en los festivales me llaman la cabretera, porque conduzco el rebaño, salgo y llego de puntera. ¡Gracias!